Que casi el 40% de los delitos de alto impacto tienen una participación de menores de edad. Eso es alarmante. El presidente Juan Orlando Hernández activó en Honduras un equipo multidisciplinario para que juristas, sociólogos y otros especialistas convoquen a diferentes sectores de la sociedad para revisar si se puede sancionar penalmente a menores de edad que cometan delitos graves. Después de escuchar a los diferentes sectores es necesario entonces tomar una decisión como Estado. O nos quedamos como Estado dándole un tratamiento diferenciado a los menores aunque cometan delitos atroces como cualquier adulto o se les trata como adultos como ocurre en otros países. El presidente piensa que se debe además de bajar la edad punible construir instituciones donde los menores puedan ser reinsertados a la sociedad. Que perfectamente muchos de estos jóvenes pueden ser parte de un proceso que lo reinserte a la sociedad poder salvarlos y para eso necesitamos como parte del nuevo sistema carcelario del país revisar a profundidad lo que ha sido los centros de menores y en ese sentido crear una estructura institucional y además carcelaria que no permita perder a todos aquellos jóvenes que perfectamente pueden reinsertarse en la sociedad. Estudios revelan que menores están siendo utilizados por maras y pandillas para cometer actos delictivos pero para los defensores de los derechos del niño, todo menor tiene derecho a ser tratado como tal. Actualmente 574 menores están recluidos en albergues de menores en Honduras donde llegan luego de cometer y participar en actos delictivos.